¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el XaviDisea, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Así es chicos, y pues bueno señores, el día de hoy los dejo con esta partidita que la verdad estuvo ricolina Y pues bueno, no fue de muchas kills, pero pues bueno, si por fin pude explicarlo Que es una jugada que pues bueno, he querido aplicar desde que salió la nueva actualización Y que bueno, obviamente mejoraron la habilidad ya sea bien de Mirage Y pues bueno, ya como saben, al momento de aplicar la habilidad definitiva Que cuando saca lo que son muchos clones, se vuelve completamente invisible chicos Se vuelve completamente invisible Y pues bueno, por fin pude aplicar lo que es esta habilidad Para ponerme ya sea bien detrás de lo que es el enemigo Y poderlo ya sea bien de esa manera poder eliminar Y pues obviamente esa fue así como que parte para poder ganar esta partidita Así de que pues bueno, la verdad espero que me apoyen con su super like Que ya saben que ayuda bastante Y pues bueno, ya saben que también eso ayuda muchísimo Para que Youtube pueda promocionar mis gameplays ¿Vale? Pueda promocionar lo que son mis gameplays Ya sea bien en recomendados Ojo, no son ya sea bien en tendencias Sino en recomendados, ¿de acuerdo? Así de que pues bueno chicos Espero que me apoyen y le den mucho cariño Con todos sus likes, todos recolinos Que ya saben que pues ayudan bastante Y alegran mi corres en situ Así de que pues bueno mis queridos confis Nos vemos en el siguiente gameplay Y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a mi canal A todos los videos Y por todo ese amor que me dan a mi ¡Arika toko saymas! Y hasta la próxima ¡Bye bye! Que por cierto, esta partidita chicos La hice con el confinacho Así de que espero que la disfruten Hasta la próxima Pero sigue ahí todavía, ¿no? ¿Ya se fue? Estaba ahí No sé si era un ¿Cómo se dice? Una Del Mirage ¿Cómo se llama? Un clon Un clon del Mirage Está ahí, está ahí ¿Está ahí? Me comí un clon Me comí un clon He roto el chaleco Bajo Buena No mames, compi, ¿y cómo lanzas eso, güey? ¿Esta adentro? Oh, está arriba, está arriba, está arriba Los bajamos, lo bajé, lo bajé, queda uno, queda uno, queda uno Acá viene, aquí viene Pero viene por acá Tenía el escudo legendario Ah, vale, vale, vale Supongo que te llevo una cena, ¿eh? Ah, ¿por qué no me deja agarrarlo, güey? No mames Aquí tengo un chile nivel 2 Ya, lutearon todo lo que querían El coso, el escudo dorado no lo tengo que llevar, lutean el chip Hay gente arriba, ¿cómo se dice en la montaña? Allá arriba ¿Dónde está el otro, güey? Ah, sí Debería de haber otro, güey, no mames, qué pedo Están acá afuera Están acá afuera Eh, yo voy allá No me di cuenta y tenía todo el chileo de todos Ah, no, no, no Los míos están acá, nada más Están ahí abajo Ah, es que están hasta arriba, güey, no, no tienen caso, güey, no mames Ahí viene, ahí abajo uno Sí Se siguen disparando Están ahí arriba Sí, sí, sí Sí, acá hay más cajas de muerte De otros compis Te vamos, ¿no? Oh, no ¿Dónde están, güey? Mira, hay otra caja ahí arriba Ahí viene En la casa, está en la casa Está en la casa No, yo no sé dónde están No, yo no sé dónde están Mira, hay un portal Ahí va a la vida, pues No, pues Ahí viene aquí, no, pues Ahora yo no dice nada Aquí le hice Vamos a el globo, güey Ahí va, güey, eh Agarró el portal, güey Que va hasta acá arriba, güey Ah, qué mamadas, güey No, no mames, güey Se fue por ahí abajo, güey Sí, lo he Corta uno Oh, me caí la Oh, hay un rebote acá Bueno, muerto Sí, güey, ya, güey, los mató el caustic No, acá había otra afuera Como se dice, la right La que baje Y se escapó acá, güey Acá está Se escapó Ay, güey, me espanto, güey Gente ¿Dónde? ¿Dónde? Marca Escuché pasos, creo Estaban por acá Oye, igual no están acá nada Arraso usted con el ruido del agua Oye, un recono Bien, hay gente De otro lado Se bajó uno Ya bajaron a otro Hay uno que va por acá abajo Agarremos el globo Sí, bajó uno, bajó uno que me corta el chavín Hay uno ahí Sí ¿Lo vienes de ahí? ¿Cuándo? Se tienen justo ahí Ahí, ahí, justo ahí Ya nada Ya nada más queda uno, güey, es la droid La droid la bajé, la droid la bajé Se lo quedan de arriba, allá Me tengo que ir a chumar Hola Uy, qué buena, güey No mames, se lo apliqué bien bonito Al pinche puñetas ese, güey No mames, se lo apliqué bien rico, güey No mames, ¿desde cuándo quería hacer eso, güey? ¿Desde cuándo quería hacer eso, güey? No mames Sí, sí Es que el pinche Há huevo, güey, no yo chino ¡Gracias!